Medios internacionales revelaron que Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, ha iniciado su tratamiento para cambiar de sexo. La pequeña de 11 años tomará hormonas para que su cuerpo no siga desarrollándose como mujer. El tratamiento consiste en una transición hormonal que la ayudará a tener más bello en su cuerpo, una voz más grave, facciones más marcadas y una musculatura más definida. Shiloh manifestó desde muy pequeña su deseo de ser niño y cada vez que asiste a un evento con sus padres, lo hace vestida con traje y corbata. Cuando la niña tenía solo 4 años de edad, transformó su look por completo, se cortó el pelo y cambió sus vestidos por ropa masculina. Durante estos años, además de cambiar su aspecto, comenzó una transición por cambiar su nombre. La pequeña pidió que la llamaran John o Peter, y así lo reveló Brad Pitt en una entrevista el año pasado en Estados Unidos. Después de consultar a varios especialistas, Shiloh cuenta con el apoyo incondicional de su familia, que está más que dispuesta a dejar atrás sus diferencias para acompañar a su hijo en esta nueva etapa de su vida. Este mismo proceso lo pasó la cantante venezolana Karina hace algunos meses, quien apoyó el deseo de su hija Hannah para convertirse en Sander. En el 2016, Karina en sus redes sociales agradeció a Dios que su hija haya nacido en una época más tolerante para las personas transgéneros, y en diferentes entrevistas, ha revelado que a pesar de haber sido un difícil momento, jamás hubiera frenado la decisión de su ahora pequeño. Brilla como el sol, Harry Márquez. Qué fuerte, qué decisión tan cañona, porque esta chica nace siendo mujer, pero en un cuerpo equivocado. Ella debió haber sido un niño, entonces está muy chiquita y ha decidido dejar de ser niña para ser hombrecito. Y está preciosa, qué cara, tiene la cara de... Es la combinación de los dos, ¿no? Sí, no está divina Shiloh, pero ahora ya es John. O sea, ya no le gusta que le digan Shiloh, que le digan John, y está bien, hay que... Es que mira, más vale ahora y a tiempo si ya lo tiene tan claro, porque si no pasa después, como Felicia Garza, que se tardó 70 años... 74 años se tardó en hacerse señora. Mejor de una vez, ¿no? Para que vivan conforme a lo que sienten. ¿Cómo si... o sea, Felipe Gil si se... ya era abuelito y de repente el abuelito y esa abuelita. Pues es que como dice Karina, es mejor, más fácil ahora que vivieron en un tiempo más abierto, más moderno y donde hay los tratamientos necesarios.